Buenas tardes muchachos como les va miren este aquí les quiero dejar un vídeo este 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 carro es una 2014 Toyota Radford este le vamos a hacer el reset del aceite este aquí lo que vamos a hacer vamos a poner la llave en on entonces aquí tiene un botón donde dice display vamos a aplastarlo aquí hasta llegar donde dice va a decir trip A ahí está dice trip A entonces ese lo que van a hacer ahora van a cerrar la llave ponerla en posición de off sin sacar la llave ahora lo que van a hacer van a aplastar este botón el de display otra vez mantenerlo presionado y van a abrir el switch y lo van a dejar así dejemos hacerlo presionamos display abremos switch y vamos a esperar que la luz se restablezca y ahí está amigos ya se restableció cerramos sacamos la llave abrimos el switch prendemos el carro y la luz ya se fue amigos ok muchachos espero que les sirva este vídeo este nos vemos en el siguiente vídeo